¿Qué tal amigos de Cajamarca? Les saluda a los chicos de... Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión Para confirmar nuestra presencia, este primero de noviembre estamos en el mejor local Dakari, eventos Cebada y Humo Ubicado en la avenida Moyo Cocha, Manzana, Alonso y Ori La Molina Cajamarca A partir de las 9 de la noche para bailar y gozar de lo mejor de nuestro repertorio Y gracias a Segundito Producciones Porque tu voz de oro nunca se apagará Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión ¿Qué tal amigos? Les saluda Evercova, vocalista de la agrupación Proyección Caxas de Cajamarca Para confirmar nuestra presencia, este primero de noviembre en Cajamarca A celebrar el Día de Todos los Santos en el local Dakari, La Molina Junto a la orquesta de Kevin Pedraza, El Legado de Cajamarca Ahí nos vemos, ¡Chévala! El concierto El legado continúa Preguntas a dónde voy, dónde y con quién estoy Kevin Pedraza y la Auténtica Pasión Exclusivo La Auténtica Pasión, con los éxitos que están en tu corazón Y el estilo original de Proyección Caxas Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que te fui Sí Proyección Caxas Desde las 3 de la tarde, con el mejor escenario Potente sonido Pantallas LED Seguridad garantizada Llorando Llorando Lejos de mi paz Feliz Día de Todos los Santos Con Kevin Pedraza Y la Auténtica Pasión Y Proyección Caxas Jamás se lejano desde el tuyo Miércoles 1 de noviembre En el local Dakari Eventos Cebada y Humo Avenida Moyococha A 18 La Molina Cajamarca Referencia Pasando el Puente Moyococha A 200 metros Con amplia playa de estacionamiento No te lo pierdas ¿Dónde está el grupo más alegre? Ahora Presentamos Maestro Esta canción La gente de la selva Te canta Kevin Pedraza Somos La Auténtica Pasión Para que lo goces Mi gente linda del Trujillo Mi gente linda del Pueblo Cubaban Cosencia Consencia Me mata El llanto Me deja Alto Consencia Me mata El llanto Me deja Four Final Trispesa Que llevo El alma De dolor Se duele Trispesa Que llevo, el alma de dolor se muere Batalla, mi suerte, que si no el sol es un tormento Tormentos que matan, que ganan de dolor mi vida Tormentos que matan, que ganan de dolor mi vida Conciencia me mata, que llanto me desgarra el alma Conciencia me mata, que llanto me desgarra el alma Tristezas que llevo, el alma de dolor se muere Tristezas que llevo, el alma de dolor se muere Batalla, mi suerte, que si no el sol es un tormento Tormentos que matan, que ganan de dolor mi vida Tormentos que matan, que ganan de dolor mi vida Música Conciencia me mata, que llanto me desgarra el alma Conciencia me mata, que llanto me desgarra el alma Tristezas que llevo, el alma de dolor se muere Tristezas que llevo, el alma de dolor se muere Batalla, mi suerte, que si no el sol es un tormento Tormentos que matan, que ganan de dolor mi vida Tormentos que matan, que ganan de dolor mi vida Cajamarca celebra El gigantesco día de todos los santos Miércoles primero de noviembre En el local, Takari Eventos, Cebada y Humo Pasando el puente Moyo Concha En concierto Por un caminito yo andaré El legado continúa Preguntas a dónde voy, no tengo quién estoy Kevin Pedraza y la auténtica pasión Exclusivo La auténtica pasión, con los éxitos que están en tu corazón Y el estilo original de Proyección Kansas Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que te fui Sí Proyección Kansas Desde las 3 de la tarde, con el mejor escenario Potente sonido, pantallas LED, seguridad garantizada Están llorando, lejos de mi paz Feliz día de todos los santos Con Kevin Pedraza Y la auténtica pasión Y proyección Kansas Miércoles primero de noviembre En el local, Takari Eventos, Cebada y Humo Avenida Moyococha, A18 La Molina, Cajamarca Referencia, pasando el puente Moyococha A 200 metros Con amplia playa de estacionamiento No te lo pierdas Auspicia Segundito Producciones ¡Suscríbete! A bailar los dos canvales Con Proyección Kansas ¡Uh! 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 ¡Arriba Cajamarca, señores! ¡Uh! 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 Ya llegó mi carnaval Vamos todos a bailar Ya llegó mi carnaval Vamos todos a bailar Cajamarca, señores, soy de todo corazón Cajamarca, señores, soy de todo corazón Cuidado, cuidado con mi cochera Cuidado, cuidado con mi machete Cuidado, cuidado con mi rebol Cuidado, cuidado con mi pistola Salgan todos, todos hay que bailar Salgan todos, todos hay que gozar Salgan todos, todos vamos bailando Salgan todos, todos hay que gozar Salgan todos, todos hay que bailar Salgan todos, todos hay que bailar Salgan todos, todos hay que ir Ya llegó mi carnaval, vamos todos a bailar, salgan todos a gozar Y esta maldita pandemia, y esta maldita pandemia Tres años me hizo esperar, tres años me hizo esperar San Miguel y mi distrito de Cocha, San Miguel y mi distrito de Cocha A Cajamarca queremos saludar, a Cajamarca queremos saludar Por ser la reina y la musa sin igual, por ser la reina y la musa sin igual Señorita capital del carnaval, señorita capital del carnaval Cajamarca, Cajamarca Vives dentro de mi alma, con tu carnaval bendito Que alegras los corazones, a turistas y extranjeros Alegras los corazones Desde Cocha, San Miguel, les queremos saludar A mi Cajamarca, hermosa capital del carnaval Desde Cocha, San Miguel, les queremos saludar A mi Cajamarca, hermosa capital del carnaval Desde Cocha, San Miguel, les queremos saludar A mi Cajamarca, hermosa capital del carnaval Desde Coyar, San Miguel, les queremos saludar A mi Cajamarca hermosa Capitán del carnaval Cajamarca, Cajamarca Vives dentro de mi alma con tu carnaval bendito Te alegras los corazones a turistas Cajamarca celebra el gigantesco día de todos los santos Miércoles primero de noviembre En el local, Takari Eventos, Cebada y Humo Pasando el puente Moyococha en concierto El legado continúa Kevin Pedraza Y la auténtica pasión Exclusivo La auténtica pasión con los éxitos que están en tu corazón Y el estilo original de Proyección Kansas Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que te fui Sí, Proyección Kansas Desde las 3 de la tarde Con el mejor escenario Potente sonido Pantallas LED Seguridad garantizada Feliz día de todos los santos Con Kevin Pedraza Y la auténtica pasión Y Proyección Kansas Miércoles primero de noviembre En el local, Takari Eventos, Cebada y Humo Avenida Moyococha A18 La Molina Cajamarca Referencia Pasando el puente Moyococha A 200 metros Con amplia playa de estacionamiento No te lo pierdas Auspicia Segundito Producciones Reventa la mano Más arriba la mano y no Arriba la mano Van arriba La gente llama Salen levantando la mano Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba ¿Dónde están las orneras chicas? ¡Un grito! Bienvenidos a nuestra presentación En el escenario Kevin Pedraza Y la auténtica pasión Bienvenidos Queremos presentar Las canciones que están en el corazón De toda la gente de Cajamarquina En el gran lanzamiento de Radio Mega Plus Bienvenidos Buenos días Como le gustan esta canción Esto se llama Humor Cumbre Lore vecino La barra siente Primicia Chimeney Salud Y a Carlos Producciones Para que más Y las palmas arriba Alce la mano Alce la mano Alce la mano Y a Carlos Producciones Para todo el Perú Y ahora Esta canción Arrayó por todo el Perú Por toda la sierra Trujiana Esto es El Mix Carpula Levante la mano Cajamarca Palmas arriba Alce la mano Alce la mano Alce la mano Alce la mano Se acarra Producciones Conocencia 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 mi amor Se llama esta canción Y a Carlos Producciones La mano arriba Las palmas Arriba Que suene Que suene Mega Plus De B Y ahora Esta se llama Por un Caminito Primicia Lo más reciente Me presentamos En el escenario Al gran Kevin Pedraza Amor, amor Amor, amor Dejaste a mi corazón Por un Caminito Yo andaré A ver si me encuentro Con mi amor Por un Caminito Yo andaré A ver si me encuentro A ver si me encuentro Con mi amor A ver si me encuentro Vamos a ver si me encuentro A ver si me encuentro Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Y las palmas, palmas arriba toditos En el escenario nos acompaña también, Tatiana Chávez, bienvenida Te canta, Kevin Pedraza, somos la auténtica pasión Palmas sonando, palmas que sale, que sale las palmas arriba Y a carros producciones Claro que sí, 4K y a carros producciones Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Dime dónde andarás, que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Una vueltecita Mira la vuelquita de Diana Chávez Esa vueltecita ¡Ey! Sensual, sensual, sensual ¡Epa! ¿Dónde están las mujeres? Son de las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Eso! 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 Amor, amor, ¿por dónde andarás? Deja hacia mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Deja hacia mi corazón Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Dime dónde andarás, que por tu amor voy a morir Dime dónde andarás, que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor también, eso. Yo quiero ver dónde está la gente más alegre, las manos arriba. ¿Dónde está la mancha más alegre? Arriba la mano, la manita más arriba. Arriba la mano, la manita más arriba. Le mantenemos a la gente más alegre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Grito las mujeres. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¡Vámonos bailando, pero vámonos gozando! ¡Vámonos bailando, pero vámonos gozando! En esta fiesta espectacular, señores amigos de Gajamarca, Radio Vega, Vega Vega, Vega Plus. Cajamarca celebra el gigantesco día de todos los centros. Miércoles primero de noviembre. En el local, Takari Eventos, Cebada y Humo. Pasando el puente de Mollococha, en concierto. Por un caminito yo andaré. El legado continúa. Preguntas a dónde voy. ¿Dónde? ¿Con quién estoy? Kevin Pedraza. Y la auténtica pasión. Ya me voy, ya voy. Ya no hay dónde trabajar. Exclusivo. La auténtica pasión, con los éxitos que están en tu corazón. Y el estilo original de... Proyección Kansas. Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que te fuiste. Sí, Proyección Kansas. Desde las 3 de la tarde, con el mejor escenario, potente sonido, pantallas LED, seguridad garantizada. Llorando, lejos de mi paz. ¡Feliz día de todos los santos! Con Kevin Pedraza. Y la auténtica pasión. Y Proyección Kansas. Jamás he dejado de ser tuyo. Miércoles primero de noviembre. En el local, Takari Eventos, Cebada y Humo. Avenida Mollococha, a 18, La Molina Cajamarca. Referencia, pasando el puente Mollococha, a 200 metros. Con amplia playa de estacionamiento. No te lo pierdas. Auspicia. Segundito Producciones. Esa, esa mujer me traicionó, me abandonó. Esa, esa no tiene conciencia, ni tampoco corazón. Esa, esa no tiene conciencia, ni tampoco corazón. ¡Ajá, ajá! ¡Salud con esa chichita! ¡Ajá, ajá! ¡Que iba a Cajamarca! ¡Ajá! No te creas importante. No te creas importante Esos ojitos lloraban por verme otra vez Esos labios fueron míos una y otra vez No te subas tan arriba, no te subas tan arriba Recuerda que fuiste mía una y otra vez Recuerda que fuiste mía una y otra vez No te creas importante, no te creas importante Esos ojitos lloraban por verme otra vez Esos labios fueron míos una y otra vez No te subas tan arriba, no te subas tan arriba Recuerda que fuiste mía una y otra vez Recuerda que fuiste mía una y otra vez Por cositas que me gustan quieres llevarme al juez Déjate de cojudezas, ven y dame otra vez Por cositas que me gustan quieres llevarme al juez Déjate de cojudezas, ven y dame otra vez Por cositas que me gustan quieres llevarme al juez Déjate de cojudezas, ven y dame otra vez Por cositas que me gustan quieres llevarme al juez Déjate de cojudezas, ven y abrázame otra vez Cajamarca celebra el gigantesco día de todos los santos Miércoles primero de noviembre En el local, Takari Eventos, Cebada y Humo Pasando el puente Moyococha ¡En concierto! Por un caminito yo andaré El legado continúa Preguntas a dónde voy, dónde y con quién estoy ¡Eddie Pedraza! Y la auténtica pasión Ya me voy Ya me voy Y a mí donde trabajar ¡Exclusivo! La auténtica pasión Con los éxitos que están en tu corazón Y el estilo original de Proyección Kansas Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que te fui ¡Sí! Proyección Kansas Desde las 3 de la tarde Con el mejor escenario Potente sonido Pantallas LED Seguridad garantizada Llorando Lejos de mi paz ¡Feliz día de todos los santos! Con Kevin Pedraza Y la auténtica pasión Y Proyección Kansas Jamás se dejaron Desde el tuyo Miércoles 1 de noviembre En el local Dakari Eventos Cebada y Humo Avenida Moyococha A 18 La Molina Cajamarca Referencia Pasando el puente Moyococha A 200 metros Con amplia playa De estacionamiento No te lo pierdas Auspicia Segundito Producciones Soy uno más en tu vida Pasan que no en tu camino Soy uno más en tu vida Pasan que no en tu camino Puedes dejarme donde quieras Si ya no tienes sentimiento Y por aquí o más allá Que para mí todo es lo mismo Puedes dejarme donde quieras Si ya no tienes sentimiento Y por aquí o más allá Que para mí todo es lo mismo Transporte en Pará No hay más En el camino del romance Soy un viajero sin destino En el camino del romance Soy un viajero sin destino Una palabra amorosa Todas caricias ahí me quedo Un cómete que manda de Que da mi suerte conocida Una palabra amorosa Todas caricias ahí me quedo Aunque tu cuesta me pate Hace mi suerte conocida Voy a viajar sin recorto Para olvidar tus engaños Aún te muerto caminando Recordaré tus pasiones Voy a viajar sin recorto Para olvidar tus engaños Aún te muerto caminando Recordaré tus pasiones Voy a viajar sin recorto Para olvidar tus engaños Aún te muerto caminando Recordaré tus pasiones Voy a viajar sin recorto Para olvidar tus engaños Aún te muerto caminando Recordaré tus pasiones En el río de alta bailar Casi, casi, casi me ha llevado Casi, casi me ha llevado En el río de alta bailar Casi, casi me ha llevado Y una linda profesorita Con sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita Con sus brazos me ha salvado Y una linda profesorita Y una linda profesorita Al verme llorar, lloraba Al verme sufrir, sufrías Con las evoluciones Andarás tras el cerrillo Andarás tras el cerrillo Testigo de mis sabores Andarás tras el cerrillo Testigo de mis sabores Al verme llorar, lloraba Al verme sufrir, sufrías Al verme llorar, lloraba Al verme sufrir, sufrías Profesorita, profesorita Que buena carta ganas tú Profesorita, profesorita Que buena carta ganas tú Nos compraremos una casita Y un auto bebo para los dos Nos compraremos una casita Y un auto bebo para los dos Salud, salud Cevichería, el encuentro marino Chota y chiclayo Profesorita, profesorita Que buena carta ganas tú Profesorita, profesorita Que buena carta ganas tú Nos compraremos una casita Y un auto bebo para los dos Nos compraremos una casita Y un auto bebo para los dos Profesorita, profesorita Que buena carta ganas tú Profesorita, profesorita Que buena carta ganas tú Nos compraremos una casita Y un auto bebo para los dos Nos compraremos una casita Y un auto bebo para los dos Y arriba los dos Arriba las palmitas Arriba las palmitas que son en las palmas Mi gente La familia Ochoa Un saludo La gente de la casita La gente de la casita M.R. Colonei Saludazo Así, así Sin estilos Y nos vamos a yartolén Bajo Trabortes Garay Sí, señor ¿Qué tal amigos de Cajamarca? Les saludo a los chicos de Cain Pedraza Y la Auténtica Pasión Para confirmar nuestra presencia Este primero de noviembre Estamos en el mejor local Dakari Eventos Cebada y Humo Ubicado en la avenida Muyococha Manzana La Molina Cajamarca A partir de las nueve de la noche Para bailar y gozar De lo mejor de nuestro repertorio Y gracias a Segundito Producciones Porque tu voz de oro Nunca se apagará ¡Qué esperanza Y la Auténtica Pasión! ¿Qué tal amigos? Les saluda Ebercova Vocalista de la agrupación Proyección Caxas de Cajamarca Para confirmar nuestra presencia Este primero de noviembre En Cajamarca A celebrar el Día de Todos los Santos En el local Dakari La Molina Junto a La Orquesta de Kevin Pedraza El Legado Continua ¡Ahí nos vemos!